Tenemos que hablar de que hallaron sin vida a Carlos Inho Salcedo, de 71 años, que se había ausentado de su casa el 25 de septiembre en Victoria. Y para hablar de este lamentable hallazgo de su paradero sin vida, está en comunicación con nosotros Claudio Pasadores, jefe departamental de Victoria, a quien saludamos. ¿Cómo le va, jefe? Gracias por atendernos. Hola, buenas, muy buenos días para todos. No, por favor, estamos acá en el lugar derecho, estamos trabajando justo, como te mencionaba recién. Bueno, estábamos buscando a esta persona que se había ausentado al domicilio el día miércoles 25 en hora de la mañana. Y bueno, lamentablemente hoy cerca de las 11.20 aproximadamente, fue localizado por unas personas que trabajan en una obra de ladrillo, que, digamos, dan a la parte del arroz o el seibo. Bueno, ellos tienen unos caballos acá y, bueno, buscando los animales. Habían encontrado, digamos, una persona y, bueno, inmediatamente dieron aviso a la policía y, bueno, nos constituimos en el lugar. En este momento se encuentra la fiscal en turno, la doctora Flavia Villanueva, el médico forense y, bueno, todo el equipo, digamos, de la jefatura de criminalística trabajando para recién tratar de extraerlo de la zona donde había quedado, que era el arroyo del seibo. Y, bueno, también algunos familiares acá, ¿no? Este lugar en el que han encontrado sin vida a Salcedo, ¿se encuentra cerca de su vivienda o se estima por qué pudo llegar allí? No, no está muy cerca. Si bien está donde fue encontrado, es en ruta 26, unos 500 metros aproximadamente hacia el sur, hacia el lado de Balehuay, sobre el arroyo del seibo, si bien lo que pudimos ir trabajando en todo este arrastrillaje que se han hecho y búsqueda, porque por ahí, digamos, teníamos antecedentes de que esta persona se iba del domicilio, se iba de la casa. Bueno, el domingo anterior, este no, el anterior, fue encontrado también por personal de la jefatura Gualeguay en la zona del sexto distrito Gualeguay, caminando al costado de la ruta y, bueno, ahí le dieron asistencia y lo trajeron. Entonces, por ahí era bastante amplio la zona que estamos abarcando con rastrillaje, con relevamiento del equipo de dron, con montada, con perro de rastro, también se estuvieron buscando desde el día, digamos, que tomamos conocimiento que esta persona se ausentó del domicilio. Claro. En este sentido, bueno, usted está indicando que tendría problemas de salud, justamente, por eso se perdía o se iba del domicilio de esa manera. En este caso, ¿han podido ver a simple vista si manifiesta signos de violencia? No, no, en principio no. Igualmente, igualmente, todo eso recién, se te digo, está por extraer el cuerpo, queda con ayuda del bombero. Y, bueno, seguramente va a ir para la morgue judicial, por disposición de la fiscal, para hacer la autoresa correspondiente. Claro, tampoco se sabe cuántos días haría que está sin vida allí el cuerpo. Claro, sí, sí, todo esto recién surgió y, bueno, se verá, digamos, con el tiempo, con los estudios pertinentes, bueno, la data del fallecimiento y toda la otra cosa. A simple vista, digamos, está un poco hinchado nada más, pero no hay otro signo de violencia, digamos. Pero, por supuesto, se descarta todo luego con la autoresa correspondiente, ¿no? Claro, ¿han podido hablar con familiares de Carlos Salcedo que han manifestado en esta búsqueda en estos días? Sí, 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 estamos en pleno contacto con los familiares. Es más, ya están los hijos acá, un hijo y una hija se están acá en el lugar. Cuando le avisamos hoy, enseguida se hicieron presentes. Y, bueno, lamentablemente, el hallazgo fue sin vida. Pero, bueno, se está, digamos, haciendo todo lo que estuvo al alcance, ¿no? Con los rastrillajes. Digamos, agradecer a toda la jefatura de provincia que estuvieron siempre en plena disposición, mandando gente, mandando aspirante a cadete, mandaron cadete del Instituto Policial que estuvieron haciendo los distintos rastrillajes porque era amplio el lugar, digamos, no sabemos bien por dónde pudo haber estado. Entonces, por ahí algún vecino lo ubicaba en algún lugar. Pero, bueno, eso llevaba a que estuviéramos viendo cámaras de seguridad y tampoco por ahí lo teníamos las cámaras. Lo único más firme fue una cámara de seguridad que se pudo ver en la estación de servicio ayer que el día miércoles, digamos, el amanecer del miércoles había pasado por ahí. Así que, por eso, intensificamos toda la búsqueda para este lado en el día de hoy. Claro. Le agradecemos este contacto, la comunicación y la información desde allí. Lo dejamos seguir trabajando y quedaremos atentos a lo que indiquen después los trabajos de la autopsia y todo lo que diga el personal de criminalística. Sí, sí, por supuesto. Eso se espera, digamos, todos los resultados de la autopsia y todos los estudios pertinentes. Gracias por el contacto. Hasta luego. No, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Claudio Pasadores, jefe departamental.